Si usted es conductor, muy probablemente se siente identificado cuando va por la calle y se topa vehículos de frente haciéndole cambios de luces. En ese momento lo que pasa por la mente es un accidente o alguna situación que atente contra su integridad. Sin embargo, tras continuar su camino, lo que la mayoría encuentran luego de esta señal son controles de la policía de tránsito. Esta conducta imprudente de avisar fomenta las irregularidades en carretera. Bueno, básicamente es un tema de costumbre y de cultura acá en el país. Sí es importante hacerle ver a la ciudadanía que no toda la persona que se topa es una persona responsable o no toda la persona que se topa es una persona que vaya en regla o que esté en línea con lo que es el alineamiento establecido. El problema de esos avisos es que puede ser que un oficial de tránsito pueda percatarse de que un conductor vaya conduciendo bajo los efectos del licor por alguna maniobra que realice imprudentemente. ¿Qué es lo que pasa con un conductor que le avise, por ejemplo, a una persona que ande incumpliendo, como el caso que ande tomado? Le va a avisar para que se ponga vivo, no cometa ninguna irregularidad en el momento que pase el control. Posteriormente a que pase el control va a continuar con su condición temeraria, inclusive hasta un familiar de nosotros puede salir perjudicado por un accidente de tránsito con un conductor de este tipo. Pero la tecnología avanza y más allá de ayudar a las autoridades a frenar a los irregulares, parece estar en su contra, pues mediante la aplicación de WhatsApp muchos han formado grupos donde día a día es común escuchar este tipo de audios. Todavía están estos mares aquí en el parque, todavía están estos mares aquí en el parque, no se quieren ir, esto sí, mucho ojo ahí perritos. Sí, sí, fallitas ahí en el parque están los zánganos, para estar cuidados. Ya no, ya no, ya no, ya se acaban de ir, ya se cansaron de chupar calor, deben ir seguro para la sombrita, lo voy a chupar sombra, ya se cansaron de chupar calor en el parque, más, ya acaban de jalar. Aquí los tráficos juegan como un yuyo, compañero. Así es, juegan como un desgraciado yuyo, eso es hijo de puñas. Y compañero, alguien de casualidad, este, hace poquito no habrá pasado de Pérez a Dominical, para ver cómo está el asunto. Frente a Musoc, rajando hasta los taxis rojos, téngale cuidado ahí, frente a Musoc, ahí un bicho feo. Compañeros, en Amaneli ya hay dos también, están emocionados por la tarde tan linda que están haciendo los perros. Compañeros, ahí les mando una pregunta para que me la pueda aclarar, una consultita ahí. Dejé la camioneta, parqué ahí en Raya Amarilla y nunca me habían jodido con eso. Ahora iba para arriba a recoger la camioneta y vi que hay una patrulla a la par de la camioneta como esperando. Un amigo ahí llegó y me dijo que si estaba el tráfico, pero no estaba el dueño, no podían llevarse el carro, ni levantar las placas, ni nada. Entonces yo donde vi la jugada, mejor me eché para atrás y me vine. Ahí estoy sombreado esperando a ver qué pasa, si el maje jala o qué. Cierto o falso, eso que me dijeron, qué se puede hacer, pura vida. Ante esto, en el tránsito instan a las personas a abstenerse de dar la ubicación de los oficiales, pues podrían estar alertando a delincuentes sobre presencia policial y podrían colaborar con la ejecución de actos ilícitos. Para los otros grupos, como lo que son, por ejemplo, los existentes donde hacen ofensas hacia la policía de tránsito, lamentablemente en estos gremios o en estos grupos hay personas que no están amparados a la legalidad o andan cometiendo algún ilícito. El detalle es que ya vemos, o hay otros usuarios que están incorporados en esos grupos que desconocen la totalidad de la gente que están ahí y están favoreciendo o ayudando a la delincuencia de personas que inclusive andan haciendo hurtos y que puede ser la misma persona que avisa donde están los oficiales de que se vean, por así decirlo, infraccionados por una misma persona de esas que están en ese grupo. O sea, se da información a grupos que ni conocemos, personas que ni conocemos e información que puede ser vital para la ubicación de un delincuente o una persona que ande cometiendo algún ilícito. Pero no solo se dan avisos sobre las autoridades, sino que también en estos grupos les tienen un apodo en común a los oficiales. Por eso le lanzamos la pregunta al jefe cantonal de la Policía de Tránsito sobre esa descripción tan peculiar que dan los conductores sobre ellos. Hemos, gracias a Dios, mantenido que muchas familias pasen su diciembre juntos, semanas santas juntos, entonces para nosotros ya es un aliciente y es el iniciativo que necesitamos. Siempre es importante contar con un comentario positivo por parte de la gente, pero al no vernos, por lo menos nos basamos en los resultados. ¿Son lagartos o zapatos los oficiales de tránsito, Mayno? Yo pienso que son más que todo personas vigilantes del cumplimiento de la ley. Y igualmente lo pueden decir de un oficial de Fuerza Pública cuando quita droga, lo dicen de oficiales del OIJ cuando encuentran vehículos robados de tachas o de camiviendas, lo dicen de los oficiales de tránsito porque sancionamos infracciones. Entonces es un tema que siempre se va a mantener. Como le digo, ya es una, es una, este fue mi profesión, esto fue lo que escogí y ya es parte de lo que tengo que vivir en el día a día. En sus noticias quisimos corroborar la efectividad de este tipo de mensajes. Sí, los tráficos también han entrado al parque, compañeros, ahí, mucho ojo. Y tras la alerta de la presencia de oficiales de tránsito en el parque, nos dirigimos a este sector. Y efectivamente el oficial venía en ese momento terminando su operativo. ¡Suscríbete al canal!